Se convirtieron en el terror de las zonas comerciales de los coros de Lima. No solo roban costosos relojes a sangre fría, sino también joyas, las que usted podría lucir como un accesorio más sin esperar ser víctima de un robo a mano armada. Son los Alajeros, una banda delincuencial integrada por extranjeros, con ojos de lince, dedicada al robo de joyas de oro. Agudizan la mirada, identifican desde lejos el brillo de las alhajas, siguen a sus víctimas y les roban con violencia extrema. Estamos hablando de gente que no tiene ningún tipo de escrúpulo y cuando llega a la mínima resistencia, violencia. Efectivamente. Innecesaria. Yo no lo digo yo, lo dicen los videos. Aquí vemos, por ejemplo, como este ciudadano venezolano, identificado como Keiner Sierra González, cual llena, va al cuello de su víctima. Un policía en retiro que lleva una gruesa cadena de oro. Se resiste al robo y llegan los refuerzos con arma en mano. Vamos a ver que en algunos casos hasta el agredado está atendiendo sus cosas personales que no observan que hay una persona que se le ha acercado hasta menos de un metro para verificar qué alhajas tiene. Aquí va otra víctima, a quien le siguieron desde que salió de un mercado sus compras. Él no lo sabe, pero estas dos personas ya lo tienen marcado. Cuando el blanco va camino a su casa, Keiner Sierra González, vestido de negro, le sigue los pasos. Al otro lado de la vereda, la campana está alerta para auxiliar al delincuente ante cualquier eventualidad. Hay resistencia al robo otra vez, pero aparece una moto y en cuestión de segundos, el delito está consumado. Se llevaron las joyas que se supone pueden ser lucidas un día cualquiera. Keiner Sierra González fue atrapado por la policía cuando estaba a punto de cometer un atraco mayor. Para saber si se trataba del mismo delincuente, la policía lo sometió a un peritaje de homologación. Una de las características es la cabeza alargada. Alargada, sí, a nivel frontal bien pronunciada. Y el punto inium está ligeramente protuberante. Es propio de una raza. ¿Qué pasa con la parte de abajo? No tiene desarrollo. Hay personas que no tienen desarrollo en los gemelos, muscular en los gemelos. Esa es la característica de esta persona. Propia de este individuo. Este es otro indignante atraco que ocurrió dentro de una peluquería. Hay un niño a quien le cortan el cabello, pero no les importa. Van armados. Al ingresar, una mujer se opone al robo y de la manera más cobarde recibe un golpe en la cabeza con el arma. Mientras tanto, otro de los delincuentes le arrebata el collar a su blanco estudiado. Esta persona ya resignada se despoja de sus alhajas una a una. La pulsera no es fácil de retirar, pero la banda se toma su tiempo como si nada. El Poder Judicial ya ha ordenado nueve meses de prisión preventiva para Keiner Sierra González y sus amigos delincuentes. Al tener cuidado, pues hay modalidades de robo que son cometidas con violencia. No ponga resistencia, pues lo que debe brillar más es la vida misma.